bueno buenas tardes vamos a la quinta sesión del y esta será la última sesión ya del curso porque ya pasamos al segundo bloque qué será el del concurso y el de los proyectos porque me conocéis la mayoría quiero felicitarla primero por la sed de la voz que está haciendo con el proyecto para haberme involucrado primero como parte del proyecto y luego para daros esta pequeña charla que luego continuará el doctor castagnini que os hablará un poquito del tema de estación de los fluidos supercríticos tecnologías innovadoras yo no me voy a centrar tanto en las tecnologías innovadoras sino que como ha comentado Cristina la filosofía de la juan me voy a centrar un poco más en un proyecto que se llama Agoran Next realmente es un plan complementario de estos fondos de resiliencia que se han dotado a través de la unión europea y ah 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 en cuanto al trabajo que os voy a presentar fijaros que habéis tenido una introducción superbuena de un proyecto muy potente a nivel nacional ¿no? que ha recogido pues una serie de 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 bueno de grupos de investigación que están trabajando en esa parte ecológica pero es que ecológica ah ah , bueno el Partido Payment, ah 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 residuos de diferentes alimentos que se pueden utilizar, ¿no? Hago parte de Fragasco como de el doctor Kastan-Millig que, bueno, pues dan esa valorización, ¿no? ¿Qué es lo que hay en esos alimentos? Pero además me gustaría, y como habéis asistido y hemos asistido todos a las sesiones previas que esta es la quinta sesión todas las empresas que han venido previamente algunas ya muy establecidas con una idea muy bien puesta, muy bien determinada por daros de malferida o la de los piensos que tuvimos de Natural Greenness muy bien establecidas ya con una idea ya muy definida ya con la incorporación de esos nuevos alimentos esos nuevos ingredientes, ¿vale? Luego ya otras con una aplicación más directa agrospirulina, por ejemplo, que tuvimos o por ejemplo todas las de Vicky Fucho Martínez, que son una empresa muy, muy, muy bien establecida ¿Cuáles son las de Talaína? Hemos estudiado también algunas compotas de manzana que tienen unos compuestos que son concretamente compuestos fenólicos, también de compuestos que también estudiamos a ver qué características o qué beneficios podían ejercer frente a la protección de la exposición a mitotoxinas. ¿En qué se basa esa premisa de si va a ser tóxica o no una sustancia? Estos modelos se basan principalmente en la estructura química de una sustancia, de la sustancia que nosotros queremos saber si presenta una determinada propiedad o no. Por ejemplo, si es mitágena, si es genotóxica, si es carcinógena... Por donde estos modelos nos permiten relacionar la estructura química de esa sustancia con una propiedad biológica. ¡Suscríbete al canal! Entre los compuestos estudiados, especialmente la vitamina C, E y C, que es benacrón, aumentaron la proliferación de las células cápidas. Por tanto, se consideran los más adecuados para suplementar con estos hidrógenos y colágenos de pescado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.